Martín Palermo se metió en la historia de Boca Felicitaciones, Martín, un grande, indudablemente Martín Palermo, goleador de Boca Martín Palermo, igualó a Cherro Martín Palermo le está dando el triunfo a Boca por 2 a 1, grande Martín Se iluminó en la zona de la creación Riquelme apareció más arriba Fue una pelota magnífica ¿Y quién es el que le da la pelota? La pelota para el éxito, para la historia a Palermo Riquelme, ahí está habilitándolo Y Palermo que no desperdicia esta oportunidad Metiéndose definitivamente en la historia Fue con movedores el abrazo de Palermo con Riquelme Para festejar, ahí está Se agarran de esta manera El autor del gol Que ya está en la historia de Boca Goleador del campeonato con 6 tantos, Martín Palermo ¡Solo!